Perfiles, Adolfo López Mateos El presidente López Mateos era todo un personaje. Las características que lo definen hasta el día de hoy son las de un hombre alegre, agradable, medio desmadroso, entregado a las fiestas, al cigarro y en menor medida al alcohol. Sin embargo su principal característica era ser mujeriego y lujurioso, andaba con todas las que se dejaran. Pero mucha gente con esa personalidad no llega tan lejos, ni trasciende como el presidente Mateos. Esto porque Mateos era también un hombre trabajador e inteligente, tan inteligente como para saber equilibrar sus gustos con sus responsabilidades y para juntarse con las personas adecuadas. También tenía un buen desempeño en los puestos que tenía, un hombre eficiente y simpático puede llegar muy lejos, Adolfo López Mateos era uno de ellos. Adolfo López Mateos